Hola, este es mi pedido de Jade Campaña 5 Me parece que primero es este Es un juego de toppers 139.99, precio catálogo, 24.14 ganancia Taza Lila Unicornio Dice, crea en ti misma, la magia la haces tú 19.99, ganancia de 3.45 Anillo para damas Anillo, anillo Me parece que es este 19.99, ganancia de 3.45 Panty, dama, talla grande Y luego después dice, vienen No sé si me equivoqué O si me pidieron dos Bueno, por las dos son 179.99 Una ganancia de 31.03 Y voy a checar eso Si me equivoqué o no Máscara para pestañas, negro extremo Bueno, me parece que es esta Bueno, me parece que es esta 29.99, ganancia de 7.76 Y luego viene otro rímel O máscara 39.99, ganancia de 10.34 Y no es cierto 49.99 Una ganancia de 12.93 Touch, rose, tapis Me parece que son estos Son varios 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oye, salen más Pero bueno Cada uno tiene un precio De 49.99 Una ganancia de No es cierto 29.99 Una ganancia de 7.76 La piel en crema metálico 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 Esos también son varios 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cada uno tiene un precio De 49.99 Una ganancia de 12.93 Lápiz Lápiz Delineador Son estos dos Me parece que sí 16.99 Una ganancia de 4.34 Y uno Me sale en 21.99 Una ganancia de 5.69 Tratamiento Nocturno Para pestañas Me imagino Que es este Sí Estos dos Por los dos Son 99.99 Precio Catálogo 25.86 Ganancia Máscara Para pestañas Con baba de caracol De esos Tengo tres Una Esa es una nueva línea Dos Tres Entonces yo no los he probado No sé qué tal salgan Pero como verán Me encargaron Varios productos De esta Por los tres 89.97 Una ganancia De 23.27 Y esta Estaba condicionada Esta compra A ese precio Te salía Si pedías Otro producto De ciertas páginas Del catálogo Labial mate Rosa mosqueta Labial mate ¿Era este? Sí Me parece que es este 49.99 Una ganancia De 12.93 Y voy a checar Porque Ah no es cierto Miren Esos son Los labiales No Eso que les mostré Es otra cosa Creo Esos son Los labiales Y sí Vienen varios Aquí están Ay Bueno se cayó Después Viene aquí Un producto agotado Perfilador De rostro Ah y es que El Un labial mate Es producto agotado Los que les mostré Son los perfiladores Pinzas Para cabello Ah son Estas de aquí Estas Cuestan Me viene a Cero Pesos No entiendo Por qué Cero Pesos No No entiendo Pero bueno Dice un paquete Cero pesos Luego es un perfume Sweet Pony 69.99 Una ganancia De 18.10 Después dice Gastos Administrativos 24 Un catálogo 9 pesos Otro Gratis Y pedí 3 extra Bueno un paquete De 3 20.99 Y 4 colgantes No entiendo Por qué me llegaron 4 colgantes De estos Igual gratis No entiendo Y bueno Esta ML 381 ML 381 Es un labial mate Rosa mosqueta 49.99 De 12.93 Y bueno Es todo Hay unas cosas Que creo que Confundí Pero Tengo que checar Esos son los perfiladores Perfiladores Estos Esa es una máscara Es el tratamiento Y estos Si son labiales Lápiz Lápiz Bueno Eso es todo Por el pedido De Jade Gracias por verlo Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.